¡Éntele, Lavo! ¡Éntele! Tienen tus ojos un raro encanto Tus ojos tristes como de niño Pero has sentido ningún cariño Tus ojos dulces como de santo ¡Ay! Si no fuera a pedirte tanto Yo te pidiera vivir de inocos Mirando siempre tus tristes ojos Ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto ¡Ay! Si no fuera a pedirte tanto Yo te pidiera vivir de inocos Y mirando siempre tus tristes ojos Ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto ¡Ay! Si no fuera a pedirte tanto ¡Ay! Si no fuera a pedirte tanto ¡Ay! Si no fuera a pedirte tanto